¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la inestimable compañía de Lauriel. Yo. Y yo soy el Fangor. Él no es el dueño del canal, pero es el co-dueño del canal. Esto es Mapachando, aquí jugamos a tontas y venimos a pasárnoslo bien, básicamente él y yo. Sí. Vamos a probar el Cozy Grove. Creo que se me conocía así. Cozy Grove. Es un juego que creo que ha hecho el mismo estudio que hizo Triple Town, o Alphabear. No estoy muy segura, pero básicamente creo que este estudio tiene una larga tradición de hacer juegos con osos cúbicos. Cosa que respeto. Y aparentemente este juego es muy cuqui y simultáneamente va de fantasmas y muerte y destrucción. Con lo cual, My Jam. Lo de la muerte se viene con los fantasmas. La destrucción no la tenía muy clara yo, pero es posible. My Jam. Vamos a empezar. ¡Comenzar! Algunos espíritus quieren objetos que se tardan varios días en conseguir. ¡Adiós! Ten paciencia y no nos pierdas de vista. Ah, sí, aparentemente este juego es rollo un Animal Crossing en el sentido de que sucede en tiempo real. Y puedes ir haciendo movidas y cositas y tal y cual, pero por ejemplo ahora es de noche, porque ahora en el momento en que estamos grabando es de noche. Si otro día grabamos de día, será de día. Tenemos una linternita calavera. Esto lo valoro mucho. Va a ser muy raro jugar de día. Bueno, a ver... Es verano. O sea, no es tan tarde. Te damos la bienvenida a los Scouts Espectrales. ¡Gracias! Antes de comenzar tu primera aventura en solitario, arréglate un poco. Oye. Sí, ¿no? A ver... ¿Qué aspecto queréis que tengamos? Respondéndonos en el pasado. No, pero no les líes. No les líes. Arriba, derecha. Eleccionad. Cuando los Scouts Espectrales alcanzan la mayoría de edad, empiezan a abandonar las etiquetas bajo las que siempre han vivido. Nice. Supongo que las etiquetas no son importantes porque las han abandonado. Los ojos de un Scout Espectral tienen un tono pálido sobrenatural. Son capaces de ver más allá. Azul. ¿Este? Sí. Los menos inquietantes. Dios mío, es un... es un Hyuga... no, Hyuga era el nombre. Naruto. Sí. Es un Naruto. Los de los ojos raros. No me acuerdo de Hyuga era el nombre. Bueno, igual. Azul. Adelante. ¡Pelo! Te queda genial, gracias. Nice. Un corte que marca tendencias. Me gusta mucho que les hayan puesto descripción a los cortes de pelo. Me parece un detallazo. Rubio claro, marrón claro, rojo. Está bien porque no hay rubio oscuro ni marrón oscuro, pero es importante las etiquetas, ya sabéis. Todos piensan que molas un huevo. Esto es muy guay, ¿no? Es un detallazo, pero es fantástico. ¿Te lo ha cortado así tu mamá? ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, es un... mixed result. La envidia de los demás scouts es evidente. Es muy guay. ¿Quién te hace esas trenzas? Jamás lo sabremos. Este me gusta mucho. Un fantasma. En climas húmedos se expande como por arte de magia. Nice. Cuento por trenzas. Eso es. ¿Qué color? Negro. Negro ya me ha gustado. Barriendo pa' casa. No tengo trenzas. Pero negro. ¡Epa! ¡Te queda genial! No, eso era el primero. Este, este cuál era. Que nadie... No sabemos quién nos hace las tres. Es un misterio de artes marciales. Tu nueva aventura está a punto de comenzar. ¡Bien! Abres la carta que llevabas en tu barca. Dice. Si quieres que hable yo, me dices. ¡Scout Expectral! Eso yo. ¡Te doy la bienvenida! ¡Cosy Grove no traducible! Gracias. Eso sería... ¿Qué era Grove? Creo que... No estoy muy segura porque creo que es como un tipo de bosque, pero no exactamente un bosque. No. Como una especie de jardín frondoso. Sí, algo del estilo. ¡Bienvenido a Jardín Cómodo! Jardín Cómodo. En la isla no tendrás electricidad. Hombre, pues igual cómodo no, ¿eh? Agua corriente ni demás servicios públicos. No, cómodo no. Así que controla tus provisiones. Oye, qué puta mierda, ¿no? Bueno, poquito. ¿Por qué hemos venido? No sé. Igual necesitamos las vacaciones. Las guardas forestales no suelen herida en la isla, así que tendrás que apañártelas por tu cuenta. No, pero en serio... Igual hemos matado a alguien. Sí, ¿no? O sea, esto es Australia. Somos la primera persona que mandan a la isla. Somos la prueba piloto de preso de la isla. O sea, lo entendería si no fuera porque es que el embarcadero no está hecho de arañas. Acuérdate de que otros campistas han informado de avistamientos de osos en la zona. Mucho cuidado. ¿Qué edad tenemos? Pues unos 40. ¿No? Disfruta y no dejes que se apague la llama. Servicios scout. ¿Qué ocurre si se apaga la llama? Oye, pero nos han dicho que no dejemos. No vamos a dejar, ¿no? Es que tú también. ¿Qué ocurre? No lo quieres saber. No, es que me parece muy jarto para una cosa que nos dicen. Lema de los scouts espectrales. Las almas perdidas también merecen amor. Nada en contra. Mira peces. ¿Me la puedo quedar? No. Quería que era una concha o algo por el estilo. Piedro. Bueno, igual me lo podía quedar. Que en el Animal Crossing te los puedes quedar. Hombre, sí. ¿Mochila? Ah, pues es una mochila de verdad. ¿Sort? De qué suerte, ¿sabes? Sí, sí. Es una combinación de castellano y catalán. Sí. Eso creo que os lo tienes en la manita. Se ha empezado a abrir a esto y no sé si es porque hemos hecho algo o qué. Creo que es para que vaya. Entiendo. Un libro. ¿Esto qué es? ¿Mi dinero? 20 de dinero que gastar en una isla en la que no hay agua corriente. Y estas son las opciones que... Uh, uh, uh. Ah, interesante. Por ahora vamos a jugar a la noche. Por ahora de noche, bien. Pero luego veremos... Está empezando. ¿Cómo escalo? Ahí, ahí ya no ha subido. Prueba a hacer click sobre los rescoldos. Prueba, a ver. Click. ¿Qué pasa? ¡Buah! ¡Caf, caf, caf! ¿Cuántos años tienen estos troncos, caos? Saben a sigla 16 por la menos. Bueno, ¿dónde me has traído esta vez? Esta vez que nos conocemos. ¿A una isla llamada Cozy Grove? La sinceridad. ¡Cozy Grove! ¡La conozca! Me he comido algún que otro folleto sobre ella. No, si tenemos folletos. No, me los he comido. Detecto docenas, docenas de espíritus heridos e inquietos. Necesitan ayuda desesperadamente porque están heridos e inquietos. Aunque no son conscientes de ello. Mira, como yo. ¿Cómo tenemos que hacer? Este no me parece el sitio más indicado para que los escarchos espectrales menos experimentados pasen su primera excursión en solitario. Pero sinceramente, ¿qué has hecho? ¿Por qué te han mandado aquí? Nuestra primera excursión en solitario. Pero bueno, si te han enviado aquí, algo habrás hecho, ¿verdad? Hemos matado a alguien seguro. O sea, fijo, fijo. Toda lista. Me encanta lo de estarás a la altura. Es mi primera aventura en solitario. Pero he matado a alguien. Ya sé lo que es sufrir. O sea, ya está. Da igual. No tanto como he muerto. Toda lista para descubrir los secretos que se ocultan entre las sombras. Creía que este era un personaje que no se iba a saludar y ya está. Pero creo que nos lo ha acompañado el resto del juego. Igual me arrepiento. ¿No te arrepientes haberle puesto esta voz? Sí, sí, sí. Es verdad. Igual ahora que lo pienso, yo que he visto el tráiler del juego, te podría haber avisado. Pero mira, fíjate. Me alegro de no haberlo hecho. A ver. Esto lo digo yo. No, esto lo digo yo. Está respondiendo el scout. Entonces el scout va a decir que sí, que por supuesto, he matado a alguien. No me voy a achantar ahora. Y si te digo que no, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer? No, pues igual nos quema. Esa es la actitud. Veo al fantasma de una guarda forestal a la entrada del bosque. Por eso no vienen guardas forestales, porque se mueren. Efectivamente, y sí. Lleva esperando mucho, pero que mucho tiempo. No tengas miedo, scout. Ve a presentarte, porque de vez en cuando hablo en cursiva. Es un misterio igual que el de tus trenzas. Es tan riquiño el juego. Me gusta mucho. Al fin y al cabo, estás aquí porque se han intentado deshacer de ti. Porque has matado a alguien. Mira. El fuego parece brillar más. Has alcanzado la categoría scout 1. Gracias. O sea que nos han mandado para acá con scout 0, chaval. Que es nuestra primera aventura. Está bailando. Bueno. ¿Cómo se mueve? ¿Me recuerda al Don Star? Un poco. Hola. Investiga a ver qué encuentras. Quiero hacerme una tienda desde noche. Quiero irme a dormir. Soy pequeña. Está lloviendo. Por favor, déjenme volver a casa. Que no. Que ya hemos dicho que no. Creía que estos eran los ojos y me estaba confundiendo mucho este bicho. Si no, es como una rana. Bueno, da igual. O sea, están aquí los ojos. Dale, dale. A ver qué nos cuenta. Haz clic para hablar con otros campistas. Claro, campista. What is happening? ¿Qué? Hola, buenas tardes. Charlotte Hinojosa. Anda, un campista. Ya vuelvo a tener visiones. Claro. Creo que he cargado el té demasiado esta mañana. Qué bien elegido que te haya tocado así. Nice, Charlotte. Bueno, eso sí eres un ser vivo. Porque lo eres, ¿no? Eso espero la verdad. Eso espero la verdad. Eso espero. Genial. Esto es lo más interesante que me ha pasado desde que salieron del cascarón los gorriones bebé. Eran feísimos. Te doy la bienvenida a la zona de acampada de Cozy Grove. Gracias. Yo soy Charlotte, guarda forestal y tu fantasma de confianza. Bien. Si necesitas cualquier cosa, yo soy tu osa. El traductor, madre mía. Madre mía. El traductor ahí lo ha hecho. Ah, la rima. Vale, acabo de caer. Bellísimo. Esto es un agujero en el... Pues igual... A saber cómo hablamos. Oye, tu uniforme me resulta familiar. La hemos matado nosotros a Charlotte. La hemos matado nosotros fijo. ¡Hala! Pero si eres un scout espectral. Eso cambia bastante el pronóstico. Después de la calma siempre viene la tormenta, como se suele decir. ¿Qué? ¿Qué? Creo que Charlotte lleva bastante tiempo muerta. Y le está afectando. Exacto, scout al 100% algún problema, pero me han entrenado para vivir todas tus penas de fantasma. ¿Qué tienes en contra de los scouts espectrales? ¿Qué tienes en contra de los scouts espectrales? Vale, o sea que no le caemos bien. A ver, Charlotte. No es la primera vez que vieron scout espectral a esta isla. ¿Es posible que la cursiva sea algo importante? En plan, que igual encontramos el cadáver de otros scouts espectral o algo por el estilo. No sé, yo creía que era énfasis, pero ya puede ser. Hace muchos años, una ambiciosa joven invocó un fuego en este lugar con la esperanza de conseguir su última insignia. Sí, nosotros hace 10 minutos. Sí, no. Esto acabamos de hacerlo nosotros, Charlotte. ¿Eso es un oso de madera? ¿El de la izquierda? Ah, pues coño sí. ¿Y lo de la derecha es un oso de piedra? Pues parece. ¿Y esto es un humano? La chiquilla, supongo. Pero nada salió como esperaba. Bueno, no tiene sentido remover el pasado, ¿verdad? Ahora estás tú aquí y ella ya no está porque se ha muerto. Si te vas a quedar a pasar la noche, recuerda la regla básica de supervivencia en la naturaleza. Hay que mantener el calor. ¿Ha dejado de llevar? Por aquí cerca tiene que haber un tronco de madera. ¿Este árbol? ¿Este árbol? ¿Este árbol? Encuéntralo y échalo al fuego. Igual te tienes que girar despacito. Así tendremos un ambiente un poco más acogedor. Charlotte y Nojosa dijo Échale un tronco de espectral al fuego. Vale, estas son nuestras misiones. Me habría gustado que pudiéramos ver el dibujo otra vez. Ah, claro. Es una... Está hablando lo del fuego solo. ¿Y qué? ¿Y se va? ¿Y está muerta? ¿Tiene cosas que hacer? Eso, que me habría gustado poder volver a... Ya que la imagen está currada, podemos volver a verla. Hacemos una cosa. Echamos para atrás el vídeo y pausamos justo cuando salga el frame. Sí, claro. Esa es la solución fácil. Oye, porque hay una X ahí en el suelo. Parece un culillo. Estás pensando. Montículo de tierra. Montículo de tierra levantada. Se puede cavar con una pala. Igual con una pala. Básico. Duro. Montículo. El kink de Alien. Pero eso es un... A veces hay objetos ocultos en el suelo. El objeto en el suelo. ¡Hola! Es un tronco espectral. Estoy suficientemente oculto ya. Ni siquiera es un tronco de verdad. Aquí tienes un tronco. Guapo. Bonito. Espectacular. ¡Uy, qué rico! ¡Ay! ¡Ay, qué riquillo! ¡Eso es un tronco espectral! ¡Te habrá sacado! A 10 centímetros de ti. ¡Shh! Dejale. De una osa con uniforme de guarda forestal. No, estaba a tu lado. La osa con uniforme de guarda forestal. ¡Ya veo! Bueno, en primer lugar... ¡Gracias! ¡Está riquísima! Es maravilloso. Pero la existencia de troncos espectrales confirma mis sospechas. La presencia fantasmal de Cozy Grove es muy intensa. Hay muchas almas perdidas que necesitan tu ayuda. Las almas de los árboles que me estoy comiendo. No podrán descansar hasta que alguien nos ayude a resolver los asuntos pendientes de sus vidas anteriores. ¡Uhú! Se ha pasado mucho tiempo desde su muerte. Puede que ni siquiera recuerden, por si va, quiénes son o cómo sucedió. ¡Ah! ¡Ah! El tronco espectral ha prendido y a él todo mi luz es ahora más fuerte. ¡Poder! O sea, que básicamente este juego es la fantasía completa y absoluta de, uno, tener una isla para ti. Y, dos, poder meterte en los asuntos de la vida de los demás. No solo eso, sino que tu trabajo sea meterte en los asuntos maravillosos. Eso es una portera. Bueno. La isla sigue despertándose poco a poco y sus rincones perdidos empiezan a ser recordados. Acabo de llegar, pero ya lo has cambiado todo. ¡Uhú! Eres la niña de la profecía. ¡Uh! Veo a alguien nuevo. Un carpintero capaz de fabricar cosas muy útiles. No sé si está vivo o muerto. ¿Puede un muerto hacer cosas útiles? ¿Puede fabricar? ¿Puede usar un martillo? El ozono nos ha dado una madera espectral. Igual este nos da una mesa espectral. Va a estar muy bien para poner la comida que se caiga al suelo. ¡Ah, espera! Que no tenemos comida. Se queda igual. ¡Ay! ¡Qué vuelta a ser riquiño! Me he hecho pequeñita. ¡Anda! ¡Qué fuego atada, bonita! Que está muy lejos. Aunque es un poco pequeña todavía, ¿no? Señora, no juzgue. ¡Pues que más trocos espectrales! Que a esta isla no le vendría mal un poco más de calor. Un buen fuego suele producirles a los campistas cierta sensación de nostalgia. Eso es bueno o malo, dependiendo del juego. Las orejas son suyas o en el sombrero. ¿Has logrado una nueva insignia? ¿Piromanía o algo? La historia ha avanzado. Están pasando muchas cosas. ¡Nos pagan! La isla nos está pagando. ¡Qué fuerte! ¿Tengo que ir a por el dinero? ¿No viene solo? La tengo que pasearme por aquí. Una moneda antigua. Vale. Primera habilidad que nos tenemos que subir es que esto venga de más lejos. Oye, eso es una tienda de campaña. Sí, espera. ¿Tengo ya todas las monedas? Vale, ya está. Hemos conseguido nueve monedas. Me parece mal. Tenemos que haber conseguido diez. Pucha, ¿qué es eso? Dale la insignia. A ver la insignia. Henshin. Ah, es verdad. Hemos conseguido la insignia. ¡Logro! Los cursos de espectrales son perseverantes. Ah, muy bien. Pirumanía principiante. ¡Ay! Lleva tu hoguera al nivel dos. He conseguido cosas. Recompensa. Cien monedas antiguas. Ah, pero todavía no las tenemos. Recoger. Las va a recoger de golpe, ¿no? No se van a caer al suelo y voy a tener que... ¡Ojalá! ¡Buen trabajo! ¡Ay, qué guay! Es bien, bien una... Una de estas. ¡Qué guay! ¿Qué es esto? ¡Venga, varios días! Bien. Un montón de logros. ¡Qué barbaridad! Ya veremos. ¡Hostia, más todavía! ¡Joder! ¡Uh, madre mía! ¡Qué fuerte! Vale. ¿Qué hacemos? Pues hay una mesita ahí que tiene jarras. ¿Qué se puede hacer en esa mesita? Y un cartel que ha aparecido de repente. Nada. No se puede hacer nada en esa mesita. No. Solo podemos ir a la exclamación roja. Pues a la exclamación roja. ¿Qué huele? La escalerita. ¡Mmm! La escalerita ha muerto. Yo quiero subir. Porque no puedes. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué estornudado! ¡Ah, vale! Que ya me habías hecho un gesto a la cabeza. Por algún otro motivo. Pensaba. Vea estos nudos disimulados. Que no se nos da nada. ¡Uy! Oye, ¿qué son? No sé. ¡Hola! ¡Eh! ¿No? ¡Qué fuerte! ¿No nos quieren para nada? No. ¿Será porque huelen que somos unas asesinas en serie? Le hemos matado antes y volveremos a matar. Por eso nos mando aquí porque están todos muertos ya. Mmm. Coño. Hola. Dios mío. A ver. Jeremy Reynoso. ¡Ah! ¡Ah, sí que puedes verme! Lo siento mucho. Pensaba que era invisible. Eh, ¿por qué lo sientes? Por morar en esta isla tan bonita. Eh, Jeremy. Lo último que quiero es vagar por el más allá con este resplando azul y molestando a gente respetuosa como tú. Jeremy. Luego tengo que cambiarlo un poco el tono de voz. Eso no sería muy decor... ¡Oso! Jeremy. Jeremy. Hasta que no descubra por qué estoy aquí atrapado me temo que seguiré atormentándonos a los dos. ¿Con quién habla? Atormentándonos a los dos. Ah, a los dos. A nosotros y a él. Sí, entiendo. Aunque a lo mejor puedo recompensártelo con pimanitas. Jeremy. ¿Eso es otro chiste? Mira... no lo sé. No sé, pero me hace querer pegarle. No es por presumir, pero para ser un fantasma soy bastante habilidoso. ¡Jesús! ¡Jérame! El tema está en que poner oso detrás de cualquier cosa en español lo podemos hacer. Así que va a haber un montón. ¿Esto sí cosa el traductor? Porque en inglés... Vale. Bueno, en inglés había otro chiste segurísimo. Tira. Porque be are... Be are with me... Be with me. Cosas por el estilo. Traeme estas ramas, ¿vale? Te lo prometo, valdrá la pena. La penoso. Me han dicho que está cerca de un árbol muerte con un nudo pájaro. No sé qué te ha dicho esto. Ah, vale. Más troncos para... Para Faram. Vale. Mira, a ver cómo sacamos los troncos. Mira, hay una ramita. Al lado de un árbol con... Una nudo pájaro. Una. Muy bien. He oído que está cerca de una barbacoa de piedra. ¿Puedes abrir la poncha esa? No, no sé. Es la caja... No. ¿Tú puedo que en realidad no puedes interactuar con esto hasta que tengas las herramientas apropiadas? Asumo. ¿Puedo llevar esas bebidas? No. Pero puedo... Un huevo para hacerme una tortilla o algo. Que no, que no puedes interactuar con las cosas hasta que no tengas las herramientas apropiadas. Oye, eso es un cacho de isla sumergida. Echa más para arriba. Echa más para arriba. Eso es un árbol. Y eso es otro árbol. Pues es verdad. Es... Es... Es New Londo. ¿Pero que las islas no funcionan así? Bueno, pues depende de lo que haya pasado con la marea. ¡Oigan! ¡Oigan! Quiero ramas. ¡Oigan! Quiero ramas y troncos. A ver... Barbacoa de piedra. Uy. Hay una cometa por ahí. Ahí... ¿No estaba ahí abajo junto a Charlotte? Mira ahí. Ah. ¿Es una barbacoa? Sí. Pero ahí no hay ninguna rama. Ah. Cerca de una barbacoa de piedra. Es que no está detrás de un árbol o algo así. Eso es un cojín de pedos puesto en una silla. Ah. Claro. No lo sé. A ver. ¿Dónde? Hay otra ropa ahí abajo. ¿Dónde está el... No sé. Desaparece. Pero es ahí. Ah. Ah, este. Sí. Sí. Eh, mira. Ahí está. La rama. Ah, ahí está. Coño, una tienda. Dos tiendas. ¿Has mirado cerca de una barca rota? ¿Barca rota? Oye, pero si ya sabéis dónde está, ¿por qué me mandáis a mí? Creía que era mi... Oye, ¿dónde está mi barca? ¿Qué barca? Hemos venido nadando, ¿no? Bueno, vamos a ir a ver al hinojoso este de los cojones. ¿Qué? 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 ¿Qué barca? ¿Qué barca? Que estaba entera cuando hemos subido por el fuego y de repente está rota. ¿Qué barca? Esta. Elf, ¿no estarás insinuando que estamos jugando a un juego de miedo en este canal? Creía que no era de miedo este juego. Oiga. Mira qué palos, son preciosos. ¿Queréis algo? Un doblex por aquí, un hueco por allá. ¡Listo! Ya tienes tu pala. ¿Me he cogido una pala? No es mi mejor creación. Las pezuñas se me resbalaban por el torno. ¿Torno? El guato. Espera, este no será el carpintero ese que... Sí, pues nos ha pedido madera. Ya, pero es que yo por las gafas quería que era un buceador. Ah, entiendo. Quería que esto era lo de respirar. Lo que te vengo es que está soltando humillo, así que creo que es una fusión con un... Con algún tipo de herramienta de algo. Creo que es porque es un espíritu. Ya, déjeme. ¿Pero qué te hace el apaño para acabar en los montículos de tierra? Mayúsculo. Negrita. De toda la isla. Espíritu, ¿lo habéis visto? He llevado a este Probescout. ¡Me he liberado de mi maldición! Ah, pues no. Buen intento, Jeremy. Sigo aquí, ¿verdad? Sí. Ope. Opelín. Sí, opelones. No te conformas con una pala de lucha, ¿no? Pues claro que no. Pero no te preocupes. Tengo muchas ideas en mente para tus herramientas. Ay, señor, que es un personaje recurrente. Todos los son, ¿qué? Te ayudaré en todo lo posible para que disfrutes al máximo de tu estancia en Cozy Grove. Espero que la pala funcione. Es un mecanismo muy complicado. Ah, toma. Un tronco petral para ti también. Sí, ¿sos? Uy, uy, uy. ¿Soy el más sólido que el otro? La estera lanzada. ¡Hola! ¿Por qué no me queréis hablar? Pues no sé. ¿Quieres que te hablen? Tienes que sentir un gusto muy cuestionable en máscaras. Yo solo quiero hacer amigos. Tienes que ponerte la pala en la mano, opel. Bueno, primero le voy a dar el tronco y así me lo saco el inventario. Que parece estar un poco limitado. Vale. Bien. ¿Me lo he equipado? Pues ahora lo llevas equipado, claro, sí. Toma, papi. ¿Qué ritmo que es? Buen trabajo. Mi luz brilla ahora con la intensidad de mil soles. O de una cuarta parte de un trocito de sol. Veo. A un viejo amigo. ¿Otro fuego? El señor Kit ha visto nuestra hoguera y ha montado su tienda. El señor Kit, tú sabes. Mr. Kit. Mr. Kit. Vaya, parece que se siente como en casa. Espera. Todavía hay más. Este tronco va para dos cosas. Detecta una silueta extraña con olor a sal enfrente del mar. Puede que lo que vuela a sal es el mar, no la silueta. Es un misterio. Con su llegada, otra cosa se ha desvanecido. Algo importante. Pero no sabemos lo que hay en la isla, que si se ha ido no lo vamos a echar de menos. Igual Jeremy. Lo vamos a echar de menos. Quizá. Ay, madre. Será mejor que lo veas con tus propios ojos azules y con un pálido sobrenatural. Sí, esos ojos necesitan una pupila. Cada vez que se vuelve salen como fantasmitas. El fuego para celebrar más. Has avanzado la categoría Scout 3. O sea, para avanzar en Scout solo tengo que alimentar un fuego. Sí. Vale. ¿No quieres mirar la insignia que has conseguido? Sí. ¿Qué coño ya? ¿Esto era el tutorial? Nice. Principiante, completa el tutorial. He recibido 200 monedas antiguas. Asumo que la tienda será la del señor Key. Aquí es excavar en el agujero. Pero es que a mí me está... Quiero, quiero, quiero. Ya lo ha hecho. ¿Qué he cogido? Ya ha sido una patata. ¡Potatas! Están deliciosas en cualquier receta. Incluso en el pastel de patata de Alisson. ¿Quién es? Patatas. Común. Comida. Raíz. Muy bien. Común. Herramienta básico. Alguien. Ah, mira. ¿Esto es cuando eres más solido que antes? Sí, cuando le hemos resuelto la cuesta. ¿No me he fijado? Charot se ha solidificado. ¡Poño! ¡De mí, cómo me lo más solado! Hostia puta. Esto es un zorro, ¿no? Bueno, a ver. No sé qué zorros has visto tú en tu vida, pero... Te compro tus cosas. ¡Anda, hola, cliente en ciernes! He de confesar que cuando seguí el rastro de Trovera no pensaba acabar aquí otra vez. ¿Qué se está poniendo rojo? ¿Tenemos un fan? Igual está enfadado. Está muy bien. La isla está fatal en comparación con la última vez que estuve. Pero soy un mal educado, no me he presentado. No te conocíamos ya. Puedes llamarme señor Kit. Ya sé cómo te llamas, claro, pero no es de buena educación repetirlo. Nunca sabremos cómo los llamamos, ¿verdad? No, somos scout. Tengo un acuerdo con los scouts espectrales, ¿sabes? Ajá. ¿Eso es un caracol? ¿De dónde? ¡Coño, es verdad! Allá donde estéis, la cantina de Kit estará para que podáis comprar y vender a vuestro antojo. Pues se está acercando con muchas ganas, me da un poco de miedo. Va muy decidido. El único inconveniente, yo decido los precios. O sea, pues básicamente el mercado inmobiliario. Sí, es un monopolio. A ver, quiero comprar. Echa un vistazo a toda esta nueva mercancía. Joder. Pues oiga, señor Kit, impresionada, impresionada me hallo, me cago en la mano. Una vez pesque... No, esto es tuyo. Una vez pesque un pez así de grande. Vale, comprar por 20 monedas antiguas. Sí, ¿no? Venga. Puedo venderte. Caña para pesca oceánica por 20 monedas antiguas. ¿Qué me dices? Toma mi dinero. Y corre. Ah, vale. O sea, voy a poner esto aquí y tengo más espacio. O sea, este es el acceso directo. Bien, 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 bien. ¿No te ves si pillas al caracol? ¿Dónde está? Pues no sé, pero estaba muy decidido a avanzar. Mira, ahí está, ahí está. No, ah. ¿Caracol? ¿Quiere ser mi amigo? No, creo que no quiere. Bueno, lo puedo pescar. ¿Qué coña ha pasado? Has levantado una montañita de... Y has conseguido champiñones y una rama. Y creo que otra patata. Pues sí, y esto. Madera blanda. Se abre fácilmente con las uñas. Nada. ¿Te da grimilla? Un poco. Creo, no lo sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Charlotte? Nos hemos conseguido superajar. Es muy guay. ¡Charlotte! ¡Charlotte! ¡Mostrenca! ¿Me puedes echar una mano con una cosa? Guapa. ¿Qué? Mantener los ojos bien abiertos. Por ejemplo, eso es una vena de... Una veta de oro. Sí. Pero otras veces tienes que mancharte las manos. ¿Te has fijado en los montones de hojas que hay por ahí? No. Cuando encuentres uno, prueba a rebuscar entre ellas. Te sorprenderían las cosas que puedes llegar a encontrar. Justo el otro día me pareció ver un libro viejo asomándose entre las hojas. Guía de la naturaleza. Que la G no sea mayúscula me pone un poco nervioso. Explora por ahí. Mira cerca de una lona. Debajo de un montón de hojas. Buena. O sea, no hemos usado la pala. Creo que han salido un montón de cosas de un montón de hojarasca que no hemos visto. Simplemente hemos roto. Sí, 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 sí. ¿Qué es el olor? No. ¿Esto cuenta como lona? Y esa es... ¡Uy! Tiene más color. ¡Ah! Cuando entra en la zona color, consigue color. ¡Ah! ¡Qué guapo! Oye, hay una moneda ahí todavía, rodando. Pues a ver, ya la tengo. ¿Qué está pasando aquí abajo? Hola. Pues está pasando... ¡Coño, otro oso! ¿Queremos ir por el fantasma o intentamos encontrar esto primero? Vamos a encontrar eso primero. ¡Busquemos una lona! ¿Te suena algo de una lona? No, ahora mismo no, pero... Hay una lata ahí, con pintura. No se puede dar nada con ella, claro. Mira, otro montón de hojas ahí, ¿no? Sí, esto. Bueno, pues nada. Un champiñón común y una madera blanda. Y ese montón tiene ojitos. Sí. Esperemos que no pase nada mal. Ah, pues aparentemente los ojitos eran un champiñón. Es muy habitual que los champiñones tengan ojitos. Ay, qué guay. Es decir, hemos dicho lo de que esto era un poco cierta parte de Animal Crossing y demás, y lo del zorro vendedor un poco cabroncete lo mantienen, ¿eh? Sí, sí, sí. Parece que hay una especie de manía... Igual es una condición. En plan, sin esto no te validamos el juego. Bueno, champiñones nos vamos a hacer de oro. Hombre, yo espero que pueda alimentarse de champiñones. Yo también. A ver... ¿Esto será una lona? Una lona es. Un son. ¿Qué es eso? ¿Una patata? No, un rábano. Oh, no, un boniato. Un patata. ¡Patata! Cualquier cosa que pueda hacer una patata, la batata lo hace mejor. Batata. Poco común. Comida raíz. No es algo poco común. Vamos a usarla. Esta rácala podría contener algo valioso. Igual con un pico. Pues nada. Claro. Sin el pico me la amen. Yo no he tocado eso. O sea, se acerca y ya ha decidido hacer cosas. Otra patata. Pues esto no me ha parecido una lona, así que no... Igual hay que... A mí no me suena. Esto también parece una lona. Espera. ¿Esto es un montoncito? ¿Esto es un montoncito? Esto también. ¡Ajajaj! ¡Ajaj! Tengo la guía de la naturaleza. Nice. Más comida y más palos. Luego... Tengo que hablar con Inofus. Tienes que hacer a Charlotte. Claro. Porque yo no sé leer. ¡Ah! Es una antigua vida de la naturaleza para scouts espectrales. Y mira, la sección de colección de recuerdos está intacta. Ok. Aquí es donde los scouts registran sus avances al ayudar a los espíritus locales. Nice. Y ese aspecto has empezado bien fuerte, ¿eh? Me quedo con este libro y así registro tus avances cuando ayudes a los espíritus de Coaching Grove. O sea, te fías de que ayuda a la gente pero no de que apunte mis pruebas. ¿Has visto que lo de sombreros no son agujeros que son chapas? Ah, chapa. Yo diría que eran piedras que estaban pegadas ahí por algún motivo. ¿Quieres echar un vistazo ahora a la colección de recuerdos? Claro, ¿por qué no? Muéstrame mi maravilloso progreso con las relaciones. Era una pregunta de estas de sí o sí. Sí. Así se habla. ¿Qué tienes? Toma, entra. Dos de diecisiete. He desbloqueado los recuerdos de Charlotte y Nofosa, ponía abajo. Ah, eso significa que el zorro gigante no es un espíritu. Es muy tranquilizador. Una amable guarda forestal, protectora autoproclamada de Coaching Grove. Bosque. Has encontrado dos de seis espíritus del bosque. El oso manita, es el bricomaníaco por excelencia de la isla. Ver recuerdos. Charlotte y Nofosa la guarda forestal no le ha hecho nada de gracia a saber que eres scout espectral. Creo que estas son las quests. Hace tiempo llegaba a Isla de Toscado y la cosa no fue nada bien. Mostrar conmigo. Aquí está, sabía yo. Que no iban a hacer un dibujo para no poder verlo luego. Y sobre todo quería comprobar si este sombrero era el mismo que llevaba enojosa, pero no. Es un sombrero como con... Tanque un pescado. Sí, un pescado. Esto... Charlotte ha encontrado esta colección de recuerdos en una guía de la naturaleza de un antiguo scout espectral. Para que lo quieras ir allanando conforme hayas descubierto la historia de los osos de la isla. Otra cosa es que se puede excavar delante de la tienda. Bueno. Asgeremirre y Noso. El oso manita. Se le va muy bien el bricolaje, pero por algún motivo no deja de pedir perdón todo el rato. Porque tiene ansiedad y necesita ir al psicólogo. Que me ha dado un tronco. La historia ha embalanzado. Madre mía, hay cantidad de cosas que tenemos que hacer. Tenemos que excavar, tenemos que buscar al oso de la playa. Sí, ¿no? ¿Una moneda de plata? ¡Cien monedas antiguas! ¡Jesúsito del barranco! Estamos montados en la moneda antigua. Hombre. Te voy a dar esto. No, aquí está. ¿Lo puedo dar directo? Sí. ¡Delicioso! ¡Mírale, qué bonito! ¡Qué raro! Chica, ten el nombre. Dame más. ¡Ay, es una bolita muy graciosa! Creo que un tronco espectro más será suficiente. Bolita graciosa. Cada vez pedirá más el desgracia. ¡Detecto por lo menos tres troncos por ahí! ¿Dónde está cerca? ¿Dónde está cerca? ¿Dónde está lejos? Soy muy concreto. ¡Bolita! ¿Sí se queda así? ¡Ah, maravilloso! No le vamos a dar más troncos en lo que va a defender. ¡Mmm, maravilloso! ¿Eso qué es? ¿Eso es un erizo de mar? ¿Qué es eso? ¿Qué eres? No lo sé, lo he visto antes. Es como una especie de... ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a... Chicos! ¡Vamos! Pues nada, por si yo se... ¡Ah! ¡Hola! Pues nada, por si... ¡Hola! ¡Hola! ¡Oy, podríamos pescar! Que tenemos la caña de pescar, nada nos hemos usado. ¡Uy! ¡Ay, hostia! ¿Qué son los unos? ¡Capitán Wil... Wilbedder Gavioso! ¿Ah? ¡Cuando estaba viviendo el mar era mi dueño! ¡Mare de mi dueño! ¡Mi vida consistía en ir y venir! ¡Te conseguiréis en mi barco! Soy una golleta. La gente me decía que no era normal. Que los osos no están hechos para la cena. Soy un oso. Soy una golleta. Soy un oso con pico. ¡Ey, igual es un oso con pico! Pero yo no les hacía caso. Porque no soy un oso. ¡Qué hostias! Es un oso de mascarón de proa de un barco llevado por un oso. Ya, pero ¿dónde está el pico? Igual se lo puso luego. Se ha fusionado con una gavieta al Moise. ¡Y! ¡Transformación! ¡Está el ancla joven! ¿Cuánto tiempo llevas ahí de pie? Estabas hablando solo, cielo. Me has pillado el recitando el sol y lo que sobre mis orígenes por sí, efectivamente. Fuerte, muy fuerte. Soy el capitán Wilbedder Gavioso. Aunque ahora me llaman el oso gavieta. ¡Ah, claro! Eso es. Claro, sí, sí, sí. ¡Mía! Creo que no he visto una gavieta mejor doblada en mi puta vida. Soy el capitán Wilbedder Gavioso. Aunque ahora me llaman. ¡Eres una gavieta! Entonces, un placer conocerte, ¿eh, Wilbedder? Entonces, eres un oso de una gavieta. Eso me parece poco educado. ¡A ver, el barco! ¡Qué rapido que haces! ¡Confianza! Grumbete. Llámame, capitán. Seré una gavieta, es un poco raro. ¿Estas mitades tienen pocas cosas en común? Comer de la basura, principalmente. Los peces. Lo único que sí comparten es la pasión por el pescado. Pues tenía yo razón. Habla de pescar. Tienes hambre, grumete. Consíguime una caña de pescar. Y te enseñaré el menú del día. Es pez, es pescado, 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 pescado. Toma, quieres una caña. Grumete, con esto bastará. Logro, osos amorosos, principiante. Ok. Sí, será más que suficiente. Bueno, ¿qué esperas? Si de verdad quieres preparar una comida en condiciones, tendrás que sacarla directamente del bar. Hombre, puedo hacer champiñones para mí para 25. Coge la caña de pesca un buen ejemplar. Sí, el de nada de pescar un buen ejemplar no va a depender de mí. ¡He logrado una nueva insignia! ¡Algo! ¡Qué riquín! Ah, los osos amorosos. ¡Haz, amigos, os de Zno! Vaya, aquí hay un cartero. Yo no conocí ningún cartero. ¡Qué poquitito! ¡Qué poquitito! 10 gemas de cuarzo. Vale, pues bien. Para algo se vean. Pesca. ¿Pero tienes que ir donde haya peces? Ya. Me he acercado al agua a ver si veía alguno. Pez. ¿Cómo se usará acá? Arrastra hacia atrás sobre el cono de caña de descarga sobre tu cabeza y suelta para liberar el sedal. ¡Ah! Creo que hay un 10. Oye, este pez va a marcha atrás. Ese pez está detectando el cebo con la cola. ¿Te pasa un poco como un Pokémon? Que tirabas la caña y tenías que medir para tirar la caña donde tocaba. No me han explicado qué hacer para pillarlo. Pues espero que te lo avisen cuando... Bueno, ya lo has pillado tú solo. ¿Qué es eso? ¡Locha fea! ¡Sí! ¿Por qué no está en mayúscula la L? Hombre, pues fea es la locha. Un ejemplar común. Y feo. Que es común. Pez, principios de primavera. ¡Principios de primavera! ¡Cosie Grove! Diminuto vago. Hombre, un poco vago es porque para principios de primavera... ¡Cosie Grove! Es un poco... Es que no sé dónde va a llegar esto. Es que es muy raro. No había tanto... Bueno, venga. Ten cuidado que todavía será una locha aún más fea. Ojo de desgracia. Otra locha fea. ¡Aaaaaaah! Pues... Otra locha fea. Muy bien. Vete hablar con la gavieta, que la gavieta parece contenta de que hayas pescado lochas feas. Veo que ya se está robando la caña. Bueno, puedes darme el pez que ya tienes a pescar otra. Aquí te espero. ¿Quieres la locha? Ah, pues... Pues... ¿Has hablado otra vez con él? ¿Quieres la locha? Toma, para ti. Vaya, es pesca de un buen ejemplar. Que aproveche. Creo que vamos a tener un tiempo de sobra para irnos de pesca. Ahora que a tu barco se le ha llevado la corriente por la... ¡Cool, cool, cool, cool! Oye, ¿qué es eso? Eso no es... Eso es... ¿Eso tiene cuatro ojos? ¿Cuántos ojos tiene? Eh... Por lo menos tiene dos. Pero oiga, ¿hay más animales inquietantes? ¿Y a mi barco qué? ¿Perdona, la gavieta? Un nudo flojo y una corriente que prechaza. Tu barco marchará sin pensar hacia los brazos de Neptuno. Brazos de Neptuno. Pero tú no tienes la culpa. Esta isla es una forágine de desventuras que se alimenta de la congoja de los fantasmas que viven en ella. Oye, ¿por qué usas palabras tan largas? Es... Súpercalifragilítico, espiraligoso. Hasta que en los espíritus no encontramos la paz. ¡Nadie podrá abandonar la isla! Así que grumete, aunque eres un squad con vida y yo sin fantasmas, tenemos algo en común. Igual que el oso y la gaviota. Los problemas del capitalismo. Nosotros estamos atrapados en Cozy Grove, que un poco el problema del capitalismo es considerando el... 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 el zorro. Ajá. Porque se está pensando en resolver los problemas de todos los fantasmas en un solo día. No. Mejor ni lo entiendes. Nuestros problemas no se van a resolver de la noche a la mañana. Ahora los osos somos tus vecinos. ¡Gaah! 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 ¡Vale! Buah... Más, Ingen Pepto ha avanzado. ¡Que guay! Tiene su propio naufragio. Sí. Eh... Y el máscaro de prueba de la sirena osu. Un pelín hecho polvo. Bueno, pues le vamos a dar el tronquito. ¿Y lo dejamos ya por ahí? Sí. ¿Ves? Hola Algún día hablaré con esos fantasmas Animales inquietantes Ay, mírale Todo redondo Wow Ah, guardo cosas en el almacén Mirad la colección de ropa 99 espacios libres Boina oficial De los escarchos espectrales Ayudantes del mundo oculto Esto es lo que llevo Ah, esto es Espera que nos podemos cambiar la boina Quitarse Ah, esto es muy raro Puedes ponértelo o quitártelo O sea, para poder quitarme la boina Necesito la bolsa de boina Es un poco peculiar Pero ahora no puedes guardarla en el armario Sí, supongo Tiene espacios libres ¿Cómo la guardo? Desde el propio objeto te dejaba Ah Guardar en el armario Es verdad, es verdad Muy buena vista Mejo... Muy bien Llevas demasiadas cosas Puedo mejorar tu tienda Ah, tu tienda Con la voz de... Ah, sí Llevas demasiadas cosas Puedo mejorar tu tienda Con 12 espacios de almacenamiento adicionales Por 5.000 monedas antiguas Irán directamente al Comité Nacional de los Scouts Yo no me quedo en un céntimo No sé cómo se los voy a enviar Porque quiero decir Son monedas antiguas Las transferencias no van a funcionar Y la balsa se ha jodido Mira Llevamos en esta isla Menos de una hora Y ya el capitalismo Y ya hemos acumulado ¿Cuántas monedas antiguas? Eh... Pues esto supongo Si se te va a apagar el fuego Supongo Pero todavía no aparece Guardar cosas en almacen No sé si queremos Pero si se nos llena esto Y... Aquí tienes un tronco ¡Ay! Joder Es re bonito todo el rato ¡Ah! Otra saludable dosis De energía espectral positiva Estás haciendo muy bien Jóven Scout Tanto más ayudes a sus fantasmas Más troncos me darán Para alimentar mi poder Y más cosas recordar Puede que al principio Vaya un poco lenta la cosa Pero es que ganarte su confianza Y comprensión Lleva su tiempo Ayuda a esos osos Guíalos a través de sus recuerdos Y tarde o temprano Hallarán la paz La paz ¡Ah! Mi luz se hace más fuerte Baña rincones de la isla Perdidos en el tiempo ¡Uh! Y otra silueta Obsesionada con buscar Y entregarles cosas perdidas A los demás A todos Menos a sí misma ¿El cartero? Oye, ¿tú vas para el detective? No, pero es que No sé No, no Lo de cosas perdidas Claro, yo estaba con el perdidas Buscar y entregar cosas Yo lo de perdidas ya ni Sí, sí, sí No, exactamente Oye, yo buscar y entregar cosas perdidas Y yo digo Pues no sé Vengan a Jons Que tener un museo Ya pongo que tenéis a Gonko Bueno Yo estoy buscando cosas perdidas Pues no sé Almas Tiene sentido ¡Adiós! Mírale Ahora es como una especie de empanadilla El fuego parece brillar más ¿Se os ha alcanzado la categoría scout 4? Empanadilla Descubrimos si es cartero o no O lo dejamos Descubrimos si es cartero Y lo dejamos Ah, no Señora, no Yo quiero al cartero Charlotte, no No, no Con Charlotte no quiero hablar ahora Claro, que la isla crece Claro Ah, aquí está Aquí está Hay un montoncito de hojas, ¿eh? Con ojos Más patatas, no Más setas Más madera blanda Buenos días ¡Cártero! Toda la razón Patrís velencoso El oso cartero A tu servicio ¿Sabes? Cuando me uní al servicio postal Pensé que trabajaría allí de por vida Y así fue Ok 17 personajes Más el zorro O sea, 18 por lo menos Vamos a recordar las voces No Va a ser un poco Más el fuego 19 por lo menos Pero nunca imaginé que seguiría desempeñando mi trabajo después Ajá Eso es lo que nunca te dicen del funcionariado Nunca jugué al Green Fandango Y a decir verdad Entregar el correo a fantasmas es harina de otro costal Correo de otra postal No, porque es diferente ¿Por qué es diferente? Explícamelo Antes de irme a otro barrio Seguía una cierta rutina en el trabajo Los paquetes y cartas para los residentes Llegaban a la oficina de correos de la ciudad A las 8 en punto de la mañana Si esperas que hagamos algo a las 8 en punto del mundo real Te vas a quedar como fantasma mucho tiempo Y yo hacía las entregas en los domicilios correspondientes Las entregas fantasmales se procesan en el plano espectral Aparecen en cualquier lugar sin avisar Ok, pues un poco como si nos trajera un paquete MRV o cosas por el estilo Sí Esta mañana me he hecho a la ronda por si había llegado algo nuevo Pero me ha puesto un tronco espectral a que quedan más paquetes ahí fuera esperando que los encuentre Ok Creo que se me cayó cerca de una estantería de suministros Y aquí lo vamos a dejar Sí Creo yo, porque si empezamos con el no, hagamos esto y ya acabamos Tiene su espejito Y se mira en el espejito Claro, no es un vampiro, o sea, es el reflejo Tiene sentido Todo sentido del mundo Esperamos que os haya gustado Cozy Grove Si os ha gustado, lo comentáis e igual seguimos Probablemente seguiremos Pero si lo comentáis, pues seguiremos con más ganas Un besito, chao Chau 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 Chau